Y siempre mirándolo todo, la curiosidad, un universo fascinante, un universo que desde la tranquilidad de las altas cumpres, conduce al pequeño macho montés a ir conociendo también a los miembros de su especie. La ley básica en el mundo en que vivimos, comer y no ser comido. Acabé mal, yo entré en una porágine, en un ritmo de vida que la verdad me estaba matando demasiado, pero yo no era consciente todavía en aquel momento de que la vida que nos merecemos es una vida más rural y más en contacto con la naturaleza. Yo en ese momento no era consciente, lo descubrí después. Sinceramente mi experiencia en la ciudad no fue nada buena. De hecho me afectó la salud. Las charlas, el poder hablar hasta las tantas de la madrugada, el poder estar a gusto conversando, esas cosas, desde que la televisión entró en nuestras casas, bueno, la nuestra no, nosotros la echamos de casa, se ha perdido. Y sí que es verdad que hay un ocio que te lo venden fuera. Bueno, no lo hagas en casa, pero así podemos tenerte enganchado a este ocio tan especulador, hasta que hasta con eso especulan, con el ocio de la gente y con el pan y circo que conocemos. Empecé a descubrir el artista que había en mí cuando vine aquí a vivir a Lerma, que es un pueblo de unos 3.000 o 4.000 habitantes. Fui descubriendo al artista que llevaba dentro y luego llegó la herramienta. Digamos que para mí la fotografía es una herramienta más para contar lo que necesito contar. Llamar a la gente a despertar y a recuperar ciertos sentidos que han perdido. Hay gente que está como muy adormecida, está muy atrofiada sensorialmente y eso no es posible. Hemos ido conociendo gente, hemos ido haciendo una red de contactos, hemos entrado en un tejido social donde hay gente que también ha probado a lanzarse al monte y hacer cosas así. Sí, precisamente porque el ocio lo podemos hacer nosotros, en familia, en nuestra casa. Podemos recurrir a ese ocio de volver a cantar. La gente ya no canta, la gente ya no hace cosas en reunión, en familia, es la televisión la que domina el hogar. Y ese tipo de cosas se pueden hacer por nosotros, por los que estamos. Más abajo, más abajo, soy feliz. Ay, 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 esa rosa huele muy bien. Ay, 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 ay. Estamos a casi 4 km de Lerma, que es un pueblo de Burgos y seguramente alguno conocerá. Y es una zona muy rural en la que vivo yo con mi pareja. En una casa que recuperamos de sus padres, que ...estaba casi abandonada... ...y bueno, estamos justo al lado del río Arlanza. La presa, bueno, tiene un significado muy trascendente... ...va más allá de un simple espacio recreativo con barbacoa... ...y un lugar donde la gente antes venía a bañarse... ...porque esto era zona de bañistas... ...antes de que abrieran las piscinas municipales... ...tenía cierta magia y encanto... ...que los padres de Pacó, ellos estuvieron viviendo aquí muchos años... ...y la familia de Pacó era una familia muy peculiar... ...entonces fueron muy populares y muy conocidos aquí... ...y siempre estaban asociados y ubicados... ...con el espacio de la presa, tiene un significado muy grande... ...entonces, pues, cuando nosotros recuperamos el lugar... ...estaban abandonado y eso era un poco triste, ¿no?... ...ver lo decadente y quisimos... ...la idea era darle un poco, recuperar... ...no solo los espacios, ¿no?... ...que estaban medio abandonados, sino también ese espíritu, ¿no?... ...que estaba muy decaído, ¿no?... ...darle vida, sobre todo cultural, ¿no?... ...en esta zona rural, artístico, cultural, ¿no?... ...emprenderá y una especie de... ...pues de lo que no suele haber, ¿no?... ...en los pueblos que están abandonados al nivel cultural... ...o solamente es el folclore lo que abunda... ...y todo está relacionado con lo religioso y lo folclórico... ...pero, bueno, pues quisimos darle un vuelco, ¿no?... ...y volver otra vez a recuperar lo que significó... ...y ahora ya vuelve a significar, ¿no?... ...y sí que hemos tenido la gran suerte de que hemos... ...tenido muchas colaboraciones... ...gente que ha estado interesado en venir aquí... ...altruistamente y conocer el espacio, el lugar, ¿no?... ...entonces Diego Galaz ha estado aquí... ...Neónimus, ha habido exposiciones... ...hemos tenido ya dos encuentros de artistas y criadores... ...y este año ha sido más enfocado al teatro... ...y sobre todo a otras vidas alternativas, ¿no?... ...o sea, hay proyectos que se prestan más, ¿no?... ...a hacerse fuera... ...entonces, claro, sí, yo llevo descubriendo... ...de un año aquí, que hay muchas más cabras de las que yo pensaba... ...hay una conexión, nosotros estamos interconectando... ...con más personas que tienen otras ideas... ...como los Tabanera de Cerrato... ...donde hay un grupo de chavales... ...y chavalas que están... ...que llevan años dando vida a un pueblo... ...que como muchos estaba muriendo y se estaba cayendo... ...y se han unido gente... ...me parece un ejemplo genial, ¿no?... ...que se haya unido gente dispar con distintos proyectos... ...pero todos conectando en lo mismo, ¿no?... ...en lo esencial... ...que es el... ...la otra visión de vida, a verla vivir de otra manera distinta... ...y eso te ayuda a... ...a encontrarte, a conectar contigo mismo... ...que es desde donde se hacen las cosas mejor... ...al principio costaba un poco, ¿no?... ...porque sí tenía la sensación de que... ...para quienes... ...estamos aquí, ¿no?... ...cuántos locos son capaces de venir... ...y esto es predicar en el desierto, ¿qué?... ...los principios... ...pero, sin embargo, ha habido... ...ha sido muy rápido, ¿no?... ...el hecho de llevarnos a... ...yo pensaba que podía ser tres, cuatro años... ...pero ha sido a lo largo de un año... ...y ha habido una aceptación... ...una aprobación muy válida, ¿no?... ...por la gente... ...lo que pasa... ...que estamos en un lugar muy... ...bueno, vivimos en una zona... ...muy rústica, ¿no?... ...no sólo material y físicamente... ...sino también mentalmente... ...entonces, un poco estamos haciendo cosas... ...parece ser que... ...para los que vienen de fuera, ¿no?... ...que gente de lo rural no tenga contacto... ...con la naturaleza, que vivan en sus propios... ...de una ciudad, pues bueno, te lo esperas... ...pero venir aquí y ver que ya... ...todo el mundo se ha desapegado de la tierra... ...hay una desconexión total. Yo vengo del sur, vengo de un pueblo... ...un pueblo de Sevilla... ...pero he vivido 11 años en Madrid... ...como acabé de Madrid, que acabé fatal... ...casi muriendo, porque vine aquí enfermo... ...excesivamente delegado... ...yo lo que me di cuenta es que... ...que había un... ...que si no salía de la ciudad... ...o si no rompía con ese ritmo de vida que tenía... ...algo me iba a pasar, estaba claro... ...luego ya con el tiempo descubrí que... ...que aquí era... ...venir a un lugar más pequeño... ...un lugar con más naturaleza... ...y romper esa mentalidad... ...que yo venía trayendo a la ciudad... ...eso fue lo que me fue sanando otra vez. Como herramienta el teatro es un arma de destrucción... ...de encefalograma plano, ¿no? Y entonces, pues eso es lo que más nos ha estado preocupando, ¿no? El poder llegar a la gente y despertar. Bueno, decidme... ...cuándo ponemos en marcha la circulación de la riqueza... ...tengo unas ganas locas de lanzarme a la garganta del mundo... ...decidme... ...decidme... ...qué partido, qué partido, qué partido me vais a dar. En los años que llevo observando... ...cómo la gente se comporta con la cultura... ...sobre todo traída desde el ayuntamiento a un pueblo... ...no está mal pagar, porque así se valora... ...la gente tiene que pensar que... ...que esas son cosas que hay que valorar... ...y notas la diferencia cuando, por ejemplo, no hay, no se paga... ...en el teatro que hay, en Lerma, por ejemplo... ...pues no hay el mismo compromiso... ...la gente no está callada, se levanta, sale afuera... ...entra otra vez, hace ruido con la puerta... ...empecé a descubrir... ...el artista que había en mí... ...cuando vine aquí a... ...a vivir a Lerma, ¿no?... ...y luego, después vendimos el piso... ...eh... ...pagamos la hipoteca... ...y nos vinimos aquí y... ...y fue... ...fue... ...pues bueno, pues fue soltarse... ...completamente a... ...a... ...a un futuro incierto, ¿no?... ...porque... ...no sabíamos que iba a pasar... ...y bueno, ayudó mucho al artista... ...y... ...y realmente la fotografía es una herramienta más... ...yo, bueno, podría... ...eh... ...utilizar algún elemento plástico, ¿no?... ...algún elemento... ...para hacerla... ...para crear algo, ¿no?... ...pero la fotografía es donde más cómodo... ...yo... ...me encuentro. Yo, todo lo que una gran superficie... ...pueda tener en sus estanterías... ...por muy ecológico que quiera aparentar ser... ...pierde... ...pierde su... ...pureza... ...porque cuando se... ...se está distribuyendo... ...y se está... ...produciendo... ...en grandes cantidades... ...eh... ...el ecológico lo pierden por el camino... ...es que no tiene sentido... ...entonces todo lo que comemos... ...tratamos que sea de nuestra huerta... ...lo máximo... ...si no embotamos para el invierno... ...y luego con las gallinas... ...estamos siendo lo más... ...autosuficientes que podemos... ...pero hay cosas que... ...no las hacemos nosotros... ...y tenemos que depender de otros lugares... ...no sé yo si se puede conseguir... ...eh... ...aunque vengas en pareja... ...le puedes dedicar a una cosa... ...que puede... ...puede ayudarte a subsistir... ...o a... ...pero la autosuficiencia absoluta... ...yo creo que todos necesitamos de todos... ...aunque estemos aislados... ...esto no puede sostenerse... ...es imposible... ...y los recursos... ...alimenticios... ...no hay espacio para... ...para tanto... ...para producir tantos recursos... ...para alimentar... ...es que no se puede... ...no... ...yo creo que esto... ...el planeta se queda pequeño para esto... ...y... ...pequeño y... ...moribundo... ...yo de crecer... ...no... ...no le tengo miedo al decrecimiento... ...nunca... ...nunca he sido... ...comprador adicto a muchas cosas... ...no he sido... ...fashion victim... ...lo que pasa... ...que ahora vivo con muy poco... ...pero mucho más feliz... ...y mucho más consciente... ...y... ...creando cosas propias... ...y haciendo cosas... ...diferente ¿no?... ...también la edad ayuda... ...los años y eso... ...pero... ...pero antes... ...eh... ...yo he vivido siempre con poco... ...eh... ...mi nombre es Juan Carlos... ...y bueno... ...eh... ...soy más artista que nunca... ...después de tantos años... ...ahora sí me siento más artista... ...y creo que vivo en el... ...en el sitio... ...más indicado para... ...para llevarlo... ...artista... ...observador... ...crítico... ...y... ...llámale el librepensador ¿no?... ...pero para mí... ...hay gente que ha denominado... ...lo que ocurre dentro de la presa... ...como magia... ...eh... ...a la presa viene gente... ...que tiene... ...eh... ...ideas comunes... ...y se reencuentran... ...y sienten como que... ...están en su sitio... ...esas cosas suceden... ...de hecho... ...este es un lugar donde... ...donde... ...eh... ...se reúnen cabras... ...y deberían reunirse más veces... ...porque es un sitio... ...muy propicio para las cabras... ...la verdad... ...no... 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 ...no...